Y hablando de Argentina, el presidente López Obrador hizo un anuncio. Dijo que ellos podrían ser los ganones del avión presidencial, ¿se lo imagina? Aseguró que usarlo en las giras que hace por el país le saldría 10 veces más caro que viajar en las aerolíneas comerciales. Y detalló que lo podrían comprar los argentinos, el gobierno argentino, en pagos. Pero en caso de que no se concrete la venta, el avión se cedería a la Fuerza Aérea Mexicana. Ah, pues nos mandaron a decir que tenían 30, pero ya les hablé de que en el último avalúo son 110. Entonces, sí podemos entregarlo sin problema a los 30 si hacemos un convenio de que nos van a pagar hacia adelante con alimentos.